Como todos los días y a través de sus redes sociales, Chacra TV te acerca la principal información del sector agropecuario. Cítricos, problemas por municipios que impiden el paso de camiones. La Federación Argentina del Citrus emitió un comunicado en el que se alertó por problemas que podrían presentarse en el abastecimiento de frutos cítricos, como naranjas y limones, debido a la decisión de muchos municipios de impedir el paso de camiones para prevenir el contagio de coronavirus. Por este motivo, solicitaron a las autoridades nacionales que servitren de inmediato los medios para regularizar esta situación, ya que de lo contrario peligra el normal funcionamiento de la cosecha, empaque e industrialización de la fruta cítrica e incluso de las exportaciones. Se recupera el ingreso de camiones al puerto y descartan rumores de cierre. Luego de un comienzo de campaña complejo por el inicio del aislamiento obligatorio que estableció el gobierno, comienza a ganar ritmo la llegada de soja y de maíz al puerto. El domingo ingresaron casi 4.000 camiones a los puertos del Gran Rosario, 1.122 con maíz y 2.728 con soja. En línea con esta mejora en la logística de la cosecha, la Cancillería argentina emitió una circular negando cualquier posibilidad de restricción a la exportación de granos y de subproductos. Un referente de la dirigencia agropecuaria se sumó al Estado y prometió donar su sueldo. Se trata de Carlos Giannisotto, titular de Coninagro, quien asumirá como director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en representación del sector cooperativo. Mediante un decreto firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández, publicado ayer en el boletín oficial, el titular de Coninagro, Carlos Giannisotto, fue nombrado como director del INAES y fue allí cuando prometió que donaría su sueldo. Esto fue Chakra TV Noticias por Instagram. Seguí conectado a la información, seguí conectado a nuestras redes sociales.